Conocer Nicaragua nunca ha sido tan fácil como ahora, gracias a la buena infraestructura de carreteras y el surgimiento de nuevos emprendimientos turísticos. Desde el Instituto de Turismo se promoverán 10 paquetes con actividades deportivas, de recreación o religiosas. También tenemos senderismo al tanque, siempre el sábado 6 de febrero. Esta es una caminata llena de belleza natural. La convocatoria aún está abierta. Esto en la alcaldía de Tola se puede inscribir a las 8 de la mañana en la salida para este senderismo. En la Casa del Maíz tendremos arte y pintura, inspirado en los poemas del padre y del modernismo Rubén Darío. Asimismo en la servetería Hormida de Oro tendremos una tarde de entretenimiento familiar, disfrutando en familia y fe y comunidad. Otra de las actividades con gran realce se realizará el 6 de febrero, en la celebración del 169 aniversario de Ser Elevada Managua a Capital, donde se realizará un concierto con la Camerata Bach en la Plaza de la Revolución. Mientras que en Chinandega habrá un desfile y la consagración de la Musa Dariana. Y también en Matagalpa, un festival de Musa Dariana en donde estarán participando los 14 municipios del departamento de Matagalpa en el paseo peatonal San Juan Paulo II a partir de las 4 de la tarde. También en el C6 estarán realizando una lunada en Matagalpa a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Municipal. Si desea conocer un destino en particular, puede visitar la página web www.visitanicaragua.com, donde encontrará diversos paquetes y promociones a disfrutar en pareja, con amigos o en familia. Tania Sirias, TV Noticias.